un aplauso para la corporación también de alguien que está en esta noche esta es una vez de reconocimientos de celebración y de aplausos vamos a aplaudir invitamos entonces también para que se vayan desplazando y este reconocimiento continuado para un medio de comunicación Belén Rincón Informa por sus aportes al ámbito de la comunicación comunitaria dentro de la Comunidad 16 contribuyendo a la participación de los propios comunidades de la Comunidad de Chile ¿Quién toma las fotos? ¿Quién toma las fotos en este momento? Muy bien y un gran aplauso también ¡Eso! También invitamos a la Junta de Acción de la Comunidad de Chile en esta parte baja por su apoyo comunitario que contribuye a fortalecer la participación de las comunidades y articulación de los proyectos comunidades en la Comunidad de Chile ¡Eso! ¡Eso! Nosotros vamos a entender que gracias a las acciones de la Junta de Acción Comunal y el ejemplo y el desarrollo que han ido realizando es lo que también nos permite acerclar la Junta y las acciones que hacen ustedes los jóvenes hoy en día Un aplauso también para la Junta Los invitamos también para la foto y un último aplauso para ellos ¡Muy bien! Y invitamos también esta noche este reconocimiento al colectivo de pobre resistencia y se reconoce este colectivo por el significado de las colectudes y sus proyectos y propiciando espacios de resistencia para recuadar las expresiones comunidades dentro de la Comuna dieciséis y generando acciones de reivindicación de los derechos de los y las jóvenes ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso nuevamente y gracias a todos los que recibieron También esta noche hay un reconocimiento para la Mesa de Derechos Humanos Se reconoce esta organización por articularse desde su acción a los procesos juveniles que desarrolla el Consejo de Juventud de Belén aportando en la prevención la promoción y la defensa de los derechos humanos de los y las jóvenes de la Comunidad dieciséis ¡Eso es! ¡Eso es! Un aplauso ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! El siguiente reconocimiento para aquellos jóvenes que se empiezan a formar desde el colegio y ellos son la red de personeros y líderes y estudiantes de Belén es reconocido por el beneficio de la vida de los y las jóvenes y sus proyectos por medio de la democracia y gobierno escolar para ellos también un aplauso ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! 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 ¡Eso, Julián! ¡Eso, Julián está muy animado! ¡Eso! ¡Eso, Julián! ¡Muy bien esto! ¡Más por majestancia y resiliencia a través del tiempo! Por ahí dicen gran y fuerte abrazo. ¡Bien aplausos! ¡Don Nelson, un aplauso para las otras mujeres! ¡Eso! ¡Sí, ve, sí, ve, alguien! Está más feliz que todos. Por acá tenemos la cena. Ahorita vamos a tener una cena. Hoy es una cena de gala de reconocimiento de la labor juvenil dentro de la Comuna 16 para los que están llegando. Julián me está ayudando a hacer el envío. Ya no, ya no, ya no. Se me creció ya. Ay, cómo hago la... Un aplauso para ellos. Para la fotografía que no se da como recuerdo de esta noche de esta entrega de conocimientos. A continuación también hay un reconocimiento para el colectivo Navilla, somos Big Hop. Es reconocido por el significado de los jóvenes y los jóvenes y sus proyectos por medio de los movimientos de Big Hop. Por pensar en cada uno de las expresiones juveniles. La música de la ANCES es muy presencial. Hoy es una cena de reconocimiento. A continuación también hay un recuerdo de esta noche de reconocimiento. Pero también vamos a reconocer al grupo Juvenil Semidas con Amor. Y se reconoce este colectivo por residenciar la vida de los y las jóvenes y sus proyectos Viva por medio de la ANCES. Una noche de reconocimiento también para el grupo de Danzas Barrios Unidos. Les he reconocido también para reconocimiento para la vida de los y las jóvenes y sus proyectos de la Comunería de la ANCES. Por residenciar el inicio de las instituciones juveniles. Además, su constante en el tiempo en el aconando el barrio de El Rico como una de sus temas. Un aplauso para ellos. Mientras se cobran de acuerdo, el diploma y un gran aplauso para ellos también. Damos este reconocimiento a la Policía Cívica y Cuantífico Venil de la Comunería de 16. Que se reconoce esta organización por residenciar la vida de los y las jóvenes de la Comunería de 16 desde el sí mismo. Además, por contribuir en la construcción de sus proyectos de vida formando mejores ciudadanos. Esta noche también invitamos un reconocimiento también muy especial para el Círculo de Mujeres. Y se reconoce esta organización también por residenciar la vida de los y las jóvenes de la Comunería de 16. Promoviendo el enfoque de género, el respeto y la defensa de los derechos de las mujeres. Además, por producir espacios de formación y de participación que aportan a la construcción social del territorio. Un aplauso para este círculo de la Comunería. Continúa esta lucha de reconocimiento y también hacemos reconocimiento a la Red Cultural de Belén. Se reconoce por su apoyo para fortalecer la participación y ejecutación de los procesos juveniles en la Comuna. La organización y ejecutación de proyectos conjuntos. Un aplauso para esta recultura de nuestra reunión. Marta, que nos acompañe en este reconocimiento y en esta noche. También hacemos reconocimiento y invitamos para que lo vayan pasando al frente a una persona que parte de la Biblioteca Belén. Por certificar la vida de los y las jóvenes de la Comunería de 16. Y desde la formación ciudadana y el liderazgo estudiante. Buscando generar un pensamiento crítico frente a las realidades y los contextos donde interactúan las comunidades. Gracias. Ahora, este reconocimiento es para el colectivo La Otra Cara de Zafra. Por incidir positivamente en nuestras acciones en la transformación de Belén Zafra. Demostrando que el territorio es posible habitarlo desde la conveniencia, la paz, el arte, la cultura, la institución y el respeto de los otros. Además, recesificando su barrio a través de las narrativas juveniles y los procesos audiovisuales. Gracias. Esta noche también hacemos reconocimiento a los voluntarios de la Universidad de Medellín por su compromiso a través de la pedagogía experiencial, brindando procesos de aprendizaje significativos a los niños, jóvenes y adultos de la Comuna del Tercer del Saber y el nacido. Y finalmente, un reconocimiento también muy especial para aquellos que no nos pudieron acompañar en la noche de hoy, porque es muy importante mencionarlos y tenerlos presentes en esta noche. Por eso, el reconocimiento para la cosmogonía, por la articulación con los procesos de la Comuna, brindando formaciones de su hacer, reconocemos que su accionar aporta la transformación y construcción del territorio social juvenil. Y también, a Casa Minca, se reconoce este colectivo por sus contribuciones a la comunidad y líneas de la Comuna 16 y la definición de sus estilos de vida a través del arte, la cultura, la comunicación y la restitución del territorio de la Comuna 16. Por eso, les invito entonces para que esta noche, un aplauso fuerte, y les invito a todos los colectivos que hicieron parte de esta noche de reconocimiento. En coherencia con estos reconocimientos, el Consejo de Juventud de la Comuna 16 agradece también a sí mismo la asistencia a este evento y a la población que viene realizando con el Consejo los siguientes líderes y organizaciones. La Mesa Geotológica de la Comuna 16, la Organización Córdoba Recreaciones y Eventos, la Fundación Juanjera, el Grupo Juvenil Abogacure, Play Colectivo Audiovisual, el Colectivo Musical 21 Street Music, a la Vicepresidenta de la Casa Comunal, a los consejeros comunales presentes y a la edita de la Comuna Nubia Otámbara. Desde el Consejo, así es, un aplauso para todos. Y gracias por estar presentes, porque todo lo que estamos desarrollando en la Comuna 16 se haga presentes en esta noche de reconocimiento para ustedes y para todos los jóvenes que hacen posible también tantos desarrollos y actividades dentro de la comunidad. Por eso, desde el Consejo de Juventud se insiste en la necesidad de continuar articulados como líderes, organizaciones y actores juveniles, fortaleciendo las acciones y procesos de la Comuna 16 para la participación activa de las juventudes. A continuación, les invitamos a quienes estuvieron representando al sector de la juventud del Consejo Comunal de la Nación, a Daniel Porras y Estebanía Sánchez. Y también invitamos a Andrés Martínez, que nos llega a parecer parte de esta representación del sector de juventud ante el Consejo Comunal. Les invitamos a ustedes para que hagan presencias y por eso es importante, por eso es que a principio acordábamos que ha tenido también una de las acciones de cómo el Consejo se ha ido renovando y se ha ido construyendo poco a poco. ¿De acuerdo? Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Es importante, yo creo que todos quieren saber por qué y cuál es la importancia, la redundancia, de tener todos estos representantes juveniles en el Consejo Comunal. Bueno, mi amor, gracias por este espacio, por este reconocimiento. El Consejo Comunal de la Nación es un escenario demasiado importante para la planeación social y territorio, que precisamente hoy, con este proyecto que se está ejecutando de juventudes, es como respuesta a ese escenario, esa participación de las juventudes en esos escenarios. Y los jóvenes, nosotros hemos estado en esos espacios, hoy no teníamos un proyecto emitido por los jóvenes, votado por los jóvenes, en la que ahora hay una articulación con los adultos, adultos mayores, y con otros sectores que nos han apoyado bastante de la mano para sacar el proyecto de avance. Entonces, para mí, eso no hay un cuidado, es como estar en esos espacios, en esos escenarios tan importantes como lo es el Consejo Comunal, y el proyecto del sector en el periodo pasado. Por eso lo tengo. Gracias, señor. Bueno, muy buenas noches para todos. De una vez, también mejoras. Y como decía, señor Ramírez, a veces lo decía en el Consejo Comunal, en el representación de un punto con el señor, que ya tenemos un buen equipo, un buen consenso, siempre tratando de llevarle algo, que es algo que nosotros queremos llegar. Y yo pienso que la clave fundamental necesitaba un equipo, con su suplente, con su llama, pero lo más importante para sacar adelante los procesos de trabajo de equipo, la comunicación, llegar a un consenso, siempre para sacar adelante los diferentes proyectos, y eso lo pudimos ver en compañía en conjunto con el Consejo de Juventud, en el Consejo Comunal, en apoyo con los diferentes sectores, los trabajadores, los suman, muchos sectores y los gobiernos, y ambos dicen que es que nosotros, como BNPI, veníamos trabajando el proyecto de avance. Y hoy, gracias a todo ese trabajo que se hizo durante el pandemia, que fue un proceso difícil, que fue una etapa muy, muy compleja, se pudo sacar adelante un recurso, se pudo sacar adelante un proceso que hoy estamos limitando y que hoy venía limitando también desde el año pasado. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa, agradecerle a toda la comunidad, agradecerle a todos los representantes que confiaron y siguen confiando en los jóvenes, y demostrarle también, para que sigan involucrantes, para que sigan aportando, y demostrarle a la comunidad que los jóvenes necesitamos para construir y para aportar la integridad. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerle por la invitación. Esculpa a mi compañero de suplente del Consejo de Juventud, esculpa a Daniel Martínez, que conoció la hora, y me puedo asistir el día de hoy. Segundo, quiero agradecerle a todos ustedes que han luchado por la juventud de Belén, que se han visto comprometidos y siguen día a día en esto. De mi parte, compañero, esperamos que pueda ser disfrutada de manera articulada, que todos nos acompañen en los procesos, durante ese periodo que sigue. Y, como decía el compañero, la unión, trabajar de la mano todos juntos, no solo vuelco a articular para el libro, estudiar, que se ha visto mayor, que eso está muy justo, y no para que nadie se ha visto. Siga creciendo. Es importante todo este desarrollo que han ido haciendo, y yo creo que también es importante mencionar un poco a todos los que nos acompañan, a todos los jóvenes que nos están acompañando de la noche de hoy. ¿Cuáles son estas principales acciones que se han destacado, y cuál es el futuro para el Consejo? ¿Cuál es esta proyección que se tiene? Bueno, no, desde el diario del Consejo de Juventud, hay un compromiso de apoyo precisamente para quien nos está representando. Siempre, como lo he mencionado ahorita Dani, el sector está en representación de las juventudes. No quiere decir que solamente es de una organización, no quiere decir que solamente es del Consejo de la Juventud, pero como organización en organizaciones sociales como segundo nivel, que agrupamos directamente las organizaciones comunes y podemos tener en este espacio, lo que buscamos es tener una articulación para que el sector que nos está representando ante el Consejo Comunal pueda lañar de la mano con las organizaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros como Consejo de Juventud hemos realizado asambleas de jóvenes, hemos realizado diagnósticos participativos, hemos realizado diferentes escenarios que nos invitan a recoger información y insumos, para eso son que, en este caso Dani y yo queramos los representantes, para poder así llevar y elevar ante el Consejo Comunal propuestas, ideas para el fortalecimiento de este sector, que es muy importante y que es transversal. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a nuestros compañeros del sector? Pues ahorita pediamos una actualización, porque necesitamos una actualización en el plan de desarrollo local. Necesitamos que los pobres estemos con un diagnóstico real, un diagnóstico en este momento que se apunte a las realidades de la comuna. Sí, muy importante porque en este libro hay un diagnóstico muy, muy, muy y que falta poner las realidades de este momento en la comuna, están viviendo las juventudes, las organizaciones juventudes, y así poder empezar a encaminar todas las líneas de proyectos, para que podamos tener unos proyectos mucho mejor, que impacten y que transformen la realidad de los jóvenes de la comuna. Muchísimas gracias a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a todos los que nos cuentan en esta noche, se hacen posible también las acciones que hoy en día podemos entregar también en estos reconocimientos. Los invitamos entonces también para que continuemos con otra intervención y disfrutar de esta gran artista, Elena Vega. Recuerden que ella es una joven estudiante de medicina y que ha pasado por diferentes expresiones artísticas y deportivas. Un aplauso para ella. La canción que les voy a mostrar desde el movimiento a continuación es una canción que para mí representa mucho la alegría femenina. Y cuando hablo de la alegría femenina, no hablo únicamente de la mujer, sino de la persona que es bien crítica con esta alegría, con esta femenina. Y habla de ser igual a veces. Habla de traerse y de levantar y de seguir adelante, pero de seguir adelante como a la manera de cada una y de cada uno. Y yo creo que es una alegría que es una alegría y que es una alegría que es muy importante y compartirlo después. Gracias. 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 ¡Gracias!